Seguro que ya te cansaste de no pegar esos tiros y que en el lobby te flameen por no clochear las rondas. Has buscado en internet la manera más rápida de mejorar tu puntería y te has encontrado con que existen simuladores de bolitas y pistolas mejor conocidos como end trainers. Pero ahora te enfrentas a un nuevo dilema, ya que no sabes cuál es la mejor opción y como nuestro tiempo es valioso y no podemos permitirnos desperdiciarlo en herramientas baratas, necesitas un resumen bien hecho. Felicidades porque has llegado al sitio correcto. No hace falta gastar el tiempo en otros trainers, cuando los reyes indiscutibles son Kovac y Aimlab. Kovac es mucho más antiguo y se le menciona poco en comparación de Aimlab, el cual entró súper recio a la conversación y fue súper promovido por muchos streamers y jugadores competitivos. En mi experiencia personal, ambos trainers pueden ayudarte a mejorar de manera significativa. Kovac puede ser tuyo por la módica cantidad de 5 u 8 dólares, mientras Aimlab es completamente gratuito. Y ya todos sabemos que lo que es gratis no puede ser malo. O tal vez sí. Actualizaciones y apoyo de desarrolladores. Una característica importante de Kovac es que se actualiza regularmente. Aunque suelen tardar varios meses entre una actualización y otra, estos parches implementan mejoras visuales y algunos elementos nuevos a la interfaz y jugabilidad. Aunque estas mejoras son sencillas, ofrecen mayor variedad a la personalización de los escenarios y actividades para todos los gustos. Aimlab es mucho más lento en implementar mejoras y cabe mencionar que muy poco ha cambiado desde su lanzamiento en 2018. Se han agregado poquísimos o casi ningún ejercicio nuevo y los cambios han sido más que nada la interfaz y al contenido generado por la comunidad. De vez en cuando agregan contenido de eventos o ejercicios especiales. La herramienta ha estado más de dos años en fase beta. Interfaz y diseño Al respecto de la interfaz, es claro que Kovac presenta una mucho más sencilla y básica. Gráficamente es muy simple, mientras Aimlab cuenta con un diseño mucho más pulido y bonito. Aquí es importante destacar que los tiempos de carga en Kovac son significativamente menores a los que tiene Aimlab. Mientras en Kovac puedes ingresar rápidamente a realizar tus ejercicios, en Aimlab debes esperar minutos para que la interfaz cargue por completo. Incluso se han reportado crasheos al utilizarla por lo pesado de sus gráficos en equipos de gama baja. Aimlab presenta elementos más interesantes en su interfaz de inicio a comparación de Kovac, con múltiples pestañas que te brindan información atractiva como el contenido generado por la comunidad, videotutoriales hechos por profesionales y demás extras como tu perfil y rango. Ambos programas te permiten ajustar elementos de la caja de práctica como el cielo y el entorno, el diseño de armas, sonido de disparo. De igual forma, te permiten ajustar la sensibilidad y campo de visión según sea tu juego principal. El único inconveniente es que Aimlab no permita hacer estos ajustes dentro de las actividades. De igual manera, ambas tienen herramientas para personalizar tu crosshair. El diseño de armas es superior a Aimlab, ya que ofrece una mayor variedad de skins y armas Kovac, aunque esto a mi parecer es algo decorativo y ya, además de dar un sentimiento más agradable de estar apuntando en un FFS y no tanto en un entrenador de puntería. Esto puede ser indiferente para algunos jugadores, ya que los modelos también pueden ser distractores, ya que lo único realmente importante son los patrones de disparo y retroceso y ambos trainers cuentan con esta variedad en su diseño. Manejo de playlist. En este aspecto, Aimlab tiene la ventaja, ya que es muy claro en su organización de los ejercicios y aspectos a entrenar, mientras Kovac simplemente te arroja todo su catálogo de ejercicios sin mucha distinción de su enfoque. Para mitigar este problema, Kovac ha sido muy activo en curarte playlists específicas por juegos y nivel de experiencia con una serie de ejercicios recomendados por la aplicación, disponibles sin necesidad de descargas adicionales. En cuanto a la variedad de playlists, nuevamente tiene la ventaja Aimlab, ya que puedes acceder a un amplio catálogo de contenido generado por la comunidad, mientras en Kovac debes buscar en foros cuáles son los nombres de cada uno de los ejercicios recomendados por esta misma comunidad tan solo para generar una playlist. En un parche reciente de Kovac ya puedes descargar directamente las playlists de otros jugadores compartiendo un código. Variedad de ejercicios y oferta del Aim Trainer. Al respecto de la variedad, el ganador indiscutible y con un amplio margen es Kovac, ya que el catálogo de Aimlab es insignificante en consideración de los más de 10.000 ejercicios que ofrece Kovac. Cabe mencionar que la gran mayoría de ejercicios fueron desarrollados por la comunidad y aunque no todos son tan útiles o atractivos, existen escenarios muy buenos para entrenar cosas súper específicas. Mientras Aimlab tiene gridshot, Kovac tiene más de 20 escenarios de esta modalidad, pero con el nombre de Frenzy. De igual manera, los escenarios para entrenar tracking presentan muchas opciones con velocidad de strafe, objetivos y direcciones variable y patrones de cambio mejores que Aimlab. Cabe mencionar que, como en otro punto importante, Aimlab repite mucho de los ejercicios y solo cambia el tipo de evaluación enfocándose en velocidad, puntería, tracking, etc. Una huevada por parte de los desarrolladores. Kovac es superior en las opciones de objetivos, velocidades y patrones, y hasta en el tipo de muros con versiones pequeñas, cuadradas, amplias, etc. Lo que te permite aprender a mover tu mouse entre direcciones más amplias o cerradas. Al respecto de los escenarios generados por la comunidad, Aimlab solo permite ajustar la velocidad, tamaño y timing de los objetivos. Punto para Kovac que permite mucha más personalización a sus creadores de escenarios. RNG y comportamiento de los objetivos. Una diferencia notable entre Kovac y Aimlab es el comportamiento de los targets, bots y objetivos de todas las actividades. En Kovac, el RNG o patrón aleatorio de aparición es realmente aleatorio e imposible de predecir. Mientras que en Aimlab, los patrones de movimiento y aparición se sienten demasiado simples y monótonos, lo que dificulta un verdadero aprendizaje. Estadísticas y manejo de información. Ambos presentan excelentes opciones para revisar las estadísticas. Sin embargo, Aimlab ofrece más información amable al respecto de tus resultados por ejercicio, arrojándote tips y destacando las áreas de oportunidad o aquellas estadísticas donde tuviste una mejora. La implementación de un sistema de rangos es una consideración bastante agradable. Un poco dudosa con respecto a los parámetros que utiliza, pero se agradece. En cambio, Kovac solo te ofrece tablas de resultados con las posiciones que ocupas entre todos los participantes de cada ejercicio. La única manera de detectar mejoría es cuando superas tu propio récord. En Aimlab es mucho más fácil tener un resultado mejor que tu promedio, pero no tan fácil como superar tus mejores puntuaciones, lo cual es un punto a favor de Kovac que te ofrece números fríos para saber dónde se ubica tu nivel. Conclusiones generales. Kovac, en lo personal, me parece la mejor herramienta por la cantidad impresionante de ejercicios y actividades que puedes desarrollar. Su diseño simple lo hace más amigable con las computadoras de gama baja, además de que cuenta con mucho soporte por parte de los usuarios que comparten contenido en foros y servidores de Discord. A pesar de la promoción fuertísima de Aimlab, me parece que es una herramienta que está más orientada a recopilar datos de los usuarios. Su modelo free to play y la poca variedad que ofrece me parece algo sospechoso. Además de que por el tiempo que tiene de publicación, ha implementado muy pocas mejoras a su oferta de ejercicios. Si bien su diseño es mucho más bonito que Kovac y ofrece la información con mayor facilidad, son detalles que, aunque se agradecen, no son indispensables para los jugadores. Es más, luego de 300 horas practicando la puntería en Kovac, te termina dando completamente igual el cómo se ve la interfaz. Algo sumamente importante de Kovac es que su comunidad se mantiene muy activa, generando rutinas y ejercicios que sirven específicamente para los juegos que a ti más te interesan. Para mí, ese es uno de los puntos más importantes y valiosos alrededor de Kovac. Espero que esta información te sea de mucha utilidad al momento de elegir tu herramienta favorita. En lo personal, yo prefiero por mucho a Kovac, pero también reconozco que Aimlab tiene puntos muy valiosos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la mejor herramienta? Te leo en los comentarios y te agradezco nuevamente por haberme acompañado hasta este punto en el video. Que tengas un excelente día.